Alejandro Aguirre. Alejandro, buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. Te mando un fuerte abrazo desde Veracruz. Sí, lamentablemente lo que se vivió y que continúa viviendo en Ciudad Mendoza. Mira, para la gente que nos escucha, Enrique, Ciudad Mendoza es un municipio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues, Valeria Cruz estaba en el gimnasio cuando dos sujetos le quitaron la vida, particularmente uno de ellos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, dos sujetos en un vehículo dentro de la ciudad, plagado de cámaras de vigilancia. Ahí uno de los sujetos se baja del auto, sube tres pisos, porque el gimnasio es de varios pisos, sube hasta el tercer piso, espera unos minutos y después ingresa a la sala donde se encontraba la joven y le descarga la pistola. Enrique, fueron cuando menos seis impactos de balas, le quitaron la vida. No se trató, por supuesto, de un fuego cruzado o de un combate entre bandas delincuenciales. Todo indica que iban por ellas. Y bueno, aquí indica la lógica humana también. Hubo muchas crisis nerviosas, por supuesto, en el gimnasio y mucha gente corriendo. Después el sujeto bajó las escaleras, se subió al vehículo negro y se fue. Y al gobierno de Veracruz ha externado que condena el hecho. Y ya tiene en retrato hablado de los delincuentes, de los presuntos autores intelectuales. Hay varias líneas de investigación sobre este particular. Y a las diez de la noche, por la noche, pues, el gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, el gobernador, dará una conferencia de prensa con algunos detalles. Enrique, te comento que la UB, la joven estudiaba medicina en la Universidad Veracruzana y en Ciudad de Mendoza. Ya externó también la UB, la máxima casa de estudios. Externó su preocupación por lo que vive en el Estado y lamentó la muerte de su estudiante. También te comento que ya está por acá, en Ciudad de Mendoza, la diputada Medel. Ya se encuentra en el Palacio Municipal de Ciudad de Mendoza. Acompañada de diputados de Morena, tanto federales como locales. Habrá que estar pendientes, Enrique, entonces, de la conferencia de prensa, de lo que diga el gobernador Miguel Ángel Llunes y de lo que salga, por supuesto, en este particular. Te quiero comentar, solamente para cerrar, que hace dos años, en el 2016, la hoy diputada fue secuestrada en la zona de Minasitlán. Fue rescatada, previo pago de rescate. Y la banda fue también capturada, la banda que la secuestró. Pero bueno, podría ser esto, sin que sea una verdad, pero podría ser una línea de investigación también. En algunas primeras versiones se había mencionado, Alejandro, que serían dos las jovencitas que habrían sido atacadas, no solamente la hija de la diputada, sino otra más. Esto no se ha confirmado, por supuesto. No, no es información confirmada. Sí, sí, escuché la versión, pero no es una información confirmada. Hasta el momento, lo único confirmado, habrá que esperar desde reportes oficiales, claro, pero el único confirmado es la lamentable muerte de Valeria Cruz, de 22 años, estudiante de medicina, hija de la diputada Carmen Medel. Lamentable, muy lamentable, en realidad. Vamos a ver qué dice el gobernador. Alejandro Aguirre, como siempre, te manda un afectuoso saludo.